Escuchame una cosa, ya que pasamos facturas. Vos me prometiste que ibas a estar acá en el piso. ¿Hay algún motivo por qué hayas decidido hacer un móvil y no estar acá presente? Porque hasta ahora habías venido. Sí, sí, obvio. ¿Miedo, tal vez? Que hoy nos tenemos que ver a la tarde. ¿Miedo a quién? No sé, de venir y enfrentar a las angelitas. No, son todas, no todas, pero las más venenosas son amigas mías. Identificame a las venenosas. Janina ya está, ya sabemos, venenosa uno. ¿Pero soy amiga o no amiga? Franchina la tenemos de vacaciones, está guardada. Vos sabés que te quiero. Sí, yo también a vos. Janina, tenemos algo muy especial. ¿Viste el ángel? Que hay gente que me quiere. Y mirá quién te quiere. Por eso me preocuparía. No, no. Sí, claro, es de temer. No, que fue compañera en la facultad de Fabián. Yo era muy amiga de Fabián. Tenemos una historia interesante. ¿Y entonces? Así que, bueno, nada, ¿qué otra preguntita hermosa? ¿Qué otra no te cae bien? La preguntita es si no viniste porque está Laurita acá con nosotros. No. Mirá si no voy a ir porque está la nena. No, por favor. No, 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 no. De verdad es que planteé hacer el móvil para poder estar un poquito más en casa porque hoy después tengo que nos vemos a la tarde en el diario de Mariana. Y la verdad es que como estoy preparando todo lo que va a ser la función de prensa de mañana en el teatro La Casona, corriente hasta el 1975, humor a la Fontana Rosa. Y de verdad es que también me estoy juntando con Fabio, que es el productor, que dentro de un rato lo voy a ver, para arreglar lo que se va a venir en junio y después de marzo, que me encantaría producir la Barbie. Entonces quiero ganar tiempo en casa, que es uno de los motivos que yo te conté por los que voy a dejar la profesión. Mirá como te me fuiste para otro lado. Sí. No, pero te contesté, no es por la nena. Vas a producir Amoria. ¿Llamarías a la nena para trabajar en ese espectáculo? ¿A Laurita? Sí. Bueno, como decís la nena, digo, por ahí no sabías el nombre. Laurita Fernández. No, ¿cómo no voy a saber el nombre? Sí, claro. Pero como a las novías diciendo la nena. No, no, porque vos sabés que todas las nenas que son así como de, no sé, 25 años por ahí, pueden ser mis hijas, digo, cronológicamente hablando. No porque tengan nada que ver conmigo ni con la educación que tienen mis hijos. Pero la verdad es que no, 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 porque no iría en el target de lo que yo quiero hacer. La verdad que lo que quiero hacer es, tipo, como muy fuerte y voy a apostar a todo o nada. Pero ¿cuál sería el target que Laurita no podría hacerlo? Sí, súper talentoso. No, muchísima, muchísima experiencia, digo, con un nombre muy importante. La verdad que a Moria la van a acompañar en el proyecto que yo quiero dos personas nada más. Dos. Y tienen que ser del target de Moria o al menos acercarme a lo que se yo. Hombres o mujeres. Ah, ok. No te voy a contar. Uy, no me quieres contar nada, querido. Es como el colmo, que Nazarina no me cuente. ¿Qué querés, que me cague en el proyecto? No, no, es verdad. Primero que se entere Moria por mí. Ahora, ¿todavía no hablaron con la One? No, todavía no hablé con ella de lo que yo tengo pensado. Sí sabe que tengo ganas de producirla y todo y quedamos en que... A Fede Bal lo podés llamar también para la hora. Tampoco da el target. Tampoco. Pero ves a él, no lo llamaría nunca. No, no, ya sé, es una chicana. Ahora, ¿por qué dijiste la otra vez en la nota que hiciste llorar a Laurita? Ahora obviamente no la voy a cruzar porque Laurita no quiere hablar con vos por lo que todo el mundo ya sabe. Ah, entonces está bien. ¿Qué? ¿Qué está bien? Dale, contame. ¿Está bien que no hayas venido? ¿No se vó no me llegaste al piso porque ella no quiere? No, 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 no. Vos estabas invitada al piso y Laurita, como es profesional, se bancaba que venga. Bueno, no te hablará, no quiere participar de esta nota, como puede pasar con cualquier panelista, pero vos no quisiste venir al piso. Ahora no le eches el fardo a Laurita. Y más con una nena que recién empieza, obvio. Bueno, te quería preguntar por esa nota que diste la otra vez que decía que el tiempo les dio la razón a ustedes. ¿Qué qué? Que el tiempo les dio la razón, decías vos en esa nota. Sí, sí. ¿Qué me querés preguntar? Si vos sostenés que Laurita y Fede están de novios. No, 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 yo no sostengo nada. Yo digo que el tiempo le dio la razón a todo lo que Barbie contó en ese momento. Pero la verdad que eso, yo firmé un pacto con Bernardo B. Carvarela y la verdad que no me parece romperlo y mucho menos para hablar de esta criatura que encima sí se siente incómoda. Digo, la verdad que me tengo que poner en la postura de madre. Te vuelvo a decir, si bien no tiene nada que ver con la educación que tienen mis hijos, tengo que verla como lo que es. Una chica de veintipico de años y cada uno sabe lo que hace y cada uno sabe cómo educa a sus hijos y cómo reaccionan. Nada, no tengo nada para decir. Pero el pacto no es... No sé si salen o no salen y la verdad me importa un pito. Lo único que te vuelvo a decir es que le agradezco profundamente de haber sido así porque Barbie pudo abrir los ojos y alejarse de una persona y de una relación muy violenta. Pero el pacto no era con Carmen Barbieri para no agredirse en público? Porque Carmen cuando le hicimos una nota también nos dijo, tengo un pacto con la madre de esa criatura hablando de tu hija. En ese caso, vos y nena, la otra dice criatura. Y no podemos hablar la una de la otra. ¿No era con Carmen el pacto para no agredirse? No, no, yo puedo hablar de lo que quiera, pero lo que Bernardo hizo fue que firmemos algo para que... Basta de estupideces, ¿no? Pero pará, ustedes firmaron, ¿quién firmó? De Fabián, digo, se fueron... ¿Firmó Nazarena? ¿Firmó Carmen? Sí. ¿Y Fede y Barbie también? Ah, no, ustedes dos, entre ustedes. No, pero también involucra a la familia. Ah, no hablar... No se puede referir a mi familia ella. Claro. O sea, ni Carmen puede hablar de Barbie, ni vos... No, a ver, de la familia, porque esto surge después de las desafortunadas declaraciones de la señora hablando de Fabián y un montón de cosas. Sí, bueno, no te metas en este tema porque si no, vamos a terminar de vuelta. Mal. No, no, y bueno, va a tener que pagar. Bueno, ella se dijo por eso. Igual, viste decir, a ver, yo te digo una animalada de ese estilo, sí, está bien, está bien las disculpas, hay que ver cómo vos las recepcionás. Sí, a veces las podés aceptar, a veces no. Eso va en cada uno. Ahora, Nazarena, ¿por qué decís que Laurita no tiene nada que ver con la educación de tus hijos? Porque no la conozco. No tengo la menor idea. Bueno, entonces es prejuicio. Yo sé cómo eduqué yo a mis hijos. No sé a ella cómo la educaron, ni nada por el estilo. Y yo sé cómo reaccionaría mi hija ante distintos momentos o cosas. Pero la verdad es que no hablemos más de la nena porque la verdad que no es mi intención poner incómoda a una chiquita que tiene la nena. ¿Pero qué es puntualmente lo que te molesta que no quiera hablar con vos, digamos? ¿Vos estás loca? No. Si no tengo nada para hablar con ella. No, no, no. No tengo nada para hablar con ella. Me causa gracia, nada más. Bueno, quizás entonces, Naza, en febrero logremos que vengas al piso. O marzo, no sé. Más adelante. Siempre que vos quieras voy a ir. Menos hoy. Pero bueno, no importa. Mira si no voy a ir por una nena. Naza, ¿tu novio desapareció? ¿Está por ahí? Está con sus hijitos por ahí escondidos. ¿Escondido? ¿Se lo puede ver, aunque sea? Si no quiere hablar, ¿se lo puede ver? No, no se lo puede ver porque no sé dónde está. Porque es muy grande el local. Acá en kilómetro 49. Dale, basta, Naza, no. Chau. Chau, te corto el móvil acá. Listo, gracias. Bueno, Naza. No, vengan a ver humor a La Fontana Rosa. A La Casona. Tienen que venir a ver humor.